Los manos abiertas, buscar en mi camino. Ey, 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 ya, 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 apague esa luz. Ya, vengo a ver a Narsaldaña, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está usted vivo de milagro. Mis hombres tienen órdenes de disparar primero y preguntar después. No debió venir sin avisar. ¡Estamos en medio de una operación! ¿Qué estás haciendo aquí, tijón? Tenía que verte. Tenemos problemas. ¿Tenemos? No, Fulgencio. Usted tiene problemas. Ya me enteré que liberaron al capitán Favre después de que su hija le gritó a todo el pueblo que él no abusó de ella. Mi hija estaba bebida y... Su hija tiene un romance con el capitán Favre. ¡Eso es mentira! Mi hija no tiene ningún romance con ese desgraciado. ¿Mamá? Hija, qué bueno que ya estás aquí. Estabas llorando por mi mamá. Todas las cosas que he hecho. ¿Qué quieres que te diga, hija? Lo que ha pasado es tan doloroso. Perdóname, mamá, perdóname. Yo estaba tan desesperada. Me sentía... culpable. Yo sabía que diciendo la verdad podías salvar a Damián. No sé, hija. Pero... ¿por qué gritarlo en plena plaza, llena de gente? Y además... de vida. Todos los sueños que tenía para tu futuro en ese momento se rompieron. Ay, mamá. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Yo jamás quise hacerte daño. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuál va a ser tu destino? Ningún hombre te va a tomar en serio. Va a ser señalada. Humillada. Burlada. Ni siquiera te queda el consuelo de que Damián Favre se case contigo. Él siempre ha dicho que no te amo. El caso es que usted falló. A ustedes les conviene mucho contar conmigo. Ningún otro cacique les va a permitir traficar con mujeres. Yo soy el que va a eliminar al maldito de Favre. Yo. Me voy a ir lejos, mamá. Donde nadie me conozca para... para no avergonzarte ni a ti ni ni a mi papá. Pero... pero deja de llorar porque no soporto verte sufrir por mi culpa. Salvaste a Damián. Pero chudiste tú. Ya no llores por mí. No valgo la pena. Ay, hija, hija. Ya te dije que no valgo la pena. Soy una... Soy una cualquiera. Una mujer sin honra. Quisiera... Quisiera no haber nacido. Estésita. No, no, Estésita. Tampoco te preocupes si no me caso. Si el matrimonio es la relación que tú y mi papá llevan... Prefiero... Prefiero no casarme, mamá. Necesita... Hija. Hija. Dios mío, Dios mío, por favor. No pida. Para soñar, para sentir, para contarle a las estrellas que provocan desde lejos cada sueño. Más la esperanza, para estar en mi lado. Codá suyo. Codá suyo. Gracias.